Es uno de los entornos naturales mejores conservados del circuito sur cienfueguero y cuyo ecosistema se considera entre los más completos de Cuba. El nombre aborigen que identifica a este sitio como Guajimico significa el lugar de los peces, porque así se describe su fauna submarina, uno de los principales atractivos del lugar que opta por la aprobación de área protegida marina. Es una zona turística, pero al mismo tiempo pudiéramos mantenernos a partir del logro de la incorporación al turismo sostenible. También hemos hecho trabajo con las comunidades, con las escuelas. La falta del reconocimiento ambiental por algunas comunidades cercanas a las áreas protegidas constituye aún uno de los desafíos para la conservación de estos sitios. Eso ha sido un gran trabajo, un gran trabajo en cuanto al manejo integrado de la zona costera que hoy todas las comunidades deben conocer cuál es el manejo que vamos a establecer con estas zonas costeras, es decir, las áreas marinas. Pero hoy las comunidades se han insertado muy bien, porque a partir de que son una fuente de labor, una fuente de trabajo, existen muy buenos trabajos en cuanto a la comunidad y la educación ambiental, que nos ha costado un poquito de trabajo, pero que hoy ha sido un gran trabajo de verdad. Por ejemplo, puedo mencionar la comunidad Yaguanabo, que está en el área protegida, paisaje natural protegido, Valle del Yaguanabo. Esa es una comunidad que le hacía mucha falta el área protegida. Y su fuente de empleo y la interacción con ella es precisamente con el logro de aprobar el área protegida. Entre las estribaciones costeras del macizo Huamuaya, este paraje de reconocidos valores naturales tiene ocho puntos de inmersión certificados en el ORBE con la agencia francesa UCPA, que supervise el Centro Internacional de Buceo con sede en esta vía internacional de Guajimico para proteger uno de los fondos marinos más interesantes de la isla. Mayelin del Sol, Notisur.